Hola, muy buenas, soy Talos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Elder Scrolls 4 Oblivion en PlayStation 3. Y bueno, pues creo que ya estamos en el capítulo 78 y digo creo porque estos vídeos los estoy grabando pues ya que estamos en vacaciones de Semana Santa, pues aprovecho para grabar más vídeos y tenerlos para más adelante cuando quizá no pueda grabar tantos seguidos o cada día. En fin, la cosa es que estamos, digo que creo que estamos en el capítulo 78 porque no estoy contando, no llevo la cuenta ahora mismo, no cuantos llevo pero vamos, llevo muchísimos. Va a ser la serie más larga del canal, de hecho ya lo está, ya lo es, ya lo es porque ya hemos sobrepasado los 74 vídeos y directos que hicimos en Fallout 4, en Fallout 4, perdón, en Fallout 3. Y bueno, pues la cosa es que se me olvidó recoger mi recompensa porque ya sabéis que la recompensa está junto al siguiente, la siguiente orden de entrega de la próxima misión. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí al puente viejo que es el lugar donde tengo que hacer la próxima misión o recoger tanto la recompensa como la siguiente orden de entrega. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta vez. La verdad es que el vídeo anterior fue cortísimo, lo grabó hace dos minutos y llega y me ha parecido una misión muy corta. Ahora, podría haberlo hecho de una forma un poco más, no sé, que hubiera sido un poco más largo el vídeo, ¿no? La forma un poco más creativa, aunque bueno, tampoco pasa nada. A ver, creo que... Vale, sí, está abajo de... Vale. Aquí está. Quinto de oro, vale. Y aquí está la orden de entrega, cuadro. Vale, vale. Misión completada, voto roto, bueno, él da igual, ¿eh? Y ahora, justicia final es el siguiente contrato, ¿vale? He recogido mi siguiente contrato al punto de entrega de hoja del viejo puente. Me han ordenado que mate a una cazadora argoniana llamada Salif, que esconde la mina inundada. Se la busca por psicópata, así que debo tener cuidado. ¡Joder! Pues nada, la mina inundada ya la conocemos de cuando íbamos haciendo los vídeos de explorando Zero Deal, que la verdad es que son muy útiles para este tipo de cosas. Ya lo dije en su momento, en esos vídeos, que el objetivo es explorar, es decir, descubrir nuevos puntos en el mapa. Y para cuando tengamos que hacer, pues, diferentes misiones secundarias o de las campañas, como estamos viendo. Incluso los puntos que no tengo descubiertos, pues, están más cerca unos de otros, de los que sí que tengo ya, pues, descubiertos, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué nos... Bueno, vamos a encontrar a esta mujer. A ver, no sé si nos encontramos más enemigos. Lo que sí que voy a hacer, antes de que se me olvide, es ponerme... A ver, ¿dónde estaba? Aquí, Gran Coyar del Mar. Como veis ahí, respiración acuática automática. Es decir, que podemos estar ahí horas y horas y horas y no nos morimos. Así que, fenómenos. Vale. De hecho, de esta forma, pues, podemos explorar si hay algún cofre o alguna cosa interesante debajo del agua. Muy útil, la verdad, ¿eh? Me gusta mucho. Vale, diría que es por ahí. Vamos a explorar por aquí abajo. A ver qué encontramos. Porque esta cueva tiene más lugares para explorar. Muy pocos, en verdad, pero los que tienen que aprovecharlos. Vale. ¿Veis que la barra no... La barra de... Acuática no baja. Se queda igual. Eso es por el collar, por el efecto del collar. Que me ha salvado... Me ha salvado en más de una ocasión, la verdad. Vale. Nada. Vamos a ir ya al punto... Aquí. Está durmiendo. Nada. Nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Me voy a poner mi hechizo favorito. Que es el de... Rostro sepolcaral. Vale. Con esto no debería verme. No debería. Y más si nos quedamos quietos. Si nos quedamos quietos, al final... Ya veis. Ya. Vuelve a su sitio. Tan contenta ella. Pero hay que tener bastante... Paciencia. Vale. Ahí está. Sacamos el arco. Y a ver... Tengo flechas. Me quedan flechas... Sí, me queda una flecha. Y 40 puntos de carga. Vale. No la ha matado, eh. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger la flecha de ébano. Vamos a morir tú antes. Vamos a morir tú antes. Ahora vas a morir tú. Vamos a morir tú. Vamos a morir tú. Ah, mierda. Me he ido hacia donde no quería. Por aquí. Ven aquí Y ya está Vale, pues Justicia final, misión naturalizada Sale a cesta muerta, debo recoger mi recompensa Y siguiente contrato en el punto de entrega Situado en el feretro justo a las afueras De la ruina del fuerte Redman Creo que ese fuerte no lo conozco Creo A ver, zafada Larga fractura Espada corta ventisca Esta ya la tenemos, flecha de ébano Muñequera de cuero Me lo llevo Esto también Me lo llevo todo porque puedo Y a ver Mis flechas de ébano Ya han desaparecido Ya va a ser difícil encontrarlas Vale Pues nada Y aquí Nada Algún kofke o algo Nada Y nada Vamos a, de todas formas, a mirarlo bien Porque esta habilidad es Es decir, esta habilidad de nuestro hechizo es Muy potente, eh Me encanta A ver Eso es Esto sí, me lo llevo Y bueno, pues ya está No encuentro mis flechas de bala Así que no me voy a molestar Pues vamos a A salir ya de aquí Y damos por finalizada la misión A ver Nada Vale, por aquí no es Entonces Tiene que ser Por aquí a la derecha A ver Diría que sí, eh Diría que es por aquí a la derecha Sí Sí Vale Pues ya está Ay Me estaba picando la nariz Muy bien Pues vamos a ir hasta el siguiente punto De entrega Aunque ya sabéis que la misión La haremos Vale, no No lo tengo La misión la haremos en el próximo vídeo Vamos a ir a la roca del pescador Seguramente hayan enemigos Pero los despachamos Enseguida Pues nos trofía el bastón Bastón que hicimos en la Que creamos De cero En la misión del bastón del mago Y que nos da un resultado brutal Con esos Cuarenta Puntos Me parece que ella se está Encargando el caballo De matar a esta Guardiana roja ¿Lo están mirando o me lo parece a mí? A ver, por favor Vale, tío A ver Vale Gracias Y es que si no Vamos a hacer cristal normal Me imagino que tendría Que tendría Alguna poción de veneno Vale Está ahí al lado Pues vamos allá Por cierto Me voy a cambiar Me voy a poner flechas Yo que sé Elficas Y aparte de eso Bueno Tenemos que Aquí Reparar nuestro arco Que ha quedado Totalmente roto Totalmente destruido Aquí está Bueno, todo, eh En verdad Ya veis que Todo O prácticamente todo Estaba roto De lo que Equipamos Vale No hace falta Entrar al fuerte Que yo sepa Porque creo que Es una de estas rocas O sí que hay que entrar Quizás sí que había que entrar Ahora mismo Los abrimos A ver Sí, correcto Vaya Aquí Ha habido un combate En el que yo no he sido invitado Vale Quizás Vale, sí Será arriba del todo O eso O es abajo Pero Diría que es Aquí Ah, vale En el cadáver Sí En el cadáver Ah Vale Voy a acercar Un poquito más De todo Para que después No sea aquí Vale Pues nada Será Más arriba Entonces Vale Sí 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 Bien Pues Saltamos Cuanto más Nivel Cuanto más nivel De acrobacia Mejor Porque Saltaréis Más alto Y Más adelante Vale Día por favor Día por favor ¿Dónde es? Si no es aquí ¿Dónde es? A ver Vamos a mirarlo Y ya acabamos antes Debo Situar En el fértego Justo a las afueras De las ruinas Justo a las afueras Vale Pues no es aquí Uff Porque poco Pues en ese caso Vamos a intentar Creo que no se puede Pero No 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 deja Aquí Así encima Aquí Y saltamos Y Ah Uff Uff Vale Vale Es a las afueras Así que Ah Leche Será aquí Vale 500 de oro Broma Alba Ubani ¿Qué es eso? A ver Vale Sí Misión completada Y Una cuestión de oro Es la siguiente Vale Vale Pues Eso lo haremos En el próximo vídeo Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí En este mismo lugar ¿Eso qué es? Bueno es igual Lo vamos a dejar Por aquí Te ha gustado el vídeo Si es así Pueda Dale like Cualquier sugerencia En los comentarios Y nos vemos En próximos vídeos Aquí En Oblivion En Cirovil Un saludo Y hasta el próximo Gracias por ver el próximo